Figuras del mundo del arte, el deporte, la política, negocios y la filantropía desfilan cada año por una alfombra que celebra a las 100 personas elegidas como las más influyentes del mundo siendo Yalitza Paricio una de las que forman parte de esta prestigiosa lista una noticia que sorprendió a la actriz mexicana. Me enteré por medio de mis compañeros de Roma y también por medio de las redes sociales fue increíble saberlo porque son cosas nuevas para mí y no pensé que todo lo que he pasado tuviera tal impacto. Yalitza no solo está orgullosa de poner en alto el nombre de México gracias a su trabajo en la meca del cine sino que además asegura tener otras motivaciones para continuar en la industria. Para mí es lo más importante transmitir la educación y también la diversidad cultural que tenemos en México son las cosas que más me han motivado a mí y aunque es algo complicado poder hacerlo porque pues bueno, cada quien hemos crecido en una cultura diferente y no es lo mismo que sabe lo que lees a la experiencia que tienen todos. Y si de algo está agradecida es de que todos hayan sido testigos de su crecimiento en la industria y hoy sea inspiración para otras mujeres. El motivar a las personas porque no solamente es importante que tú estés aquí sino los que están apoyándote que vayan creciendo contigo. La actriz estadounidense Glenn Close le acompaña en este listado y nos dijo cuál fue su reacción al enterarse que era una de las 100 más influyentes. ¿En serio? ¿Yo? Simplemente no podía creerlo, ¿sabes? Es algo que nunca pensé que sucedería. El actor Robert Redford fue el encargado de homenajear a Glenn Close con palabras halagadoras no solo por su admirable carrera sino que además por su calidad humana y él es una de esas grandes amistades que la actriz asegura haber logrado a lo largo de su carrera. Mis grandes amigos son personas con las que he trabajado a lo largo de estos años y los amigos con los que he tenido las mejores experiencias son aquellos que se han quedado con mis amigos por el resto de mi vida por lo que eso es tener un gran regalo. Y nos dice si cree que ha cumplido con todas sus metas profesionales y han logrado todo lo que se propuso en su carrera. No, no me siento a decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Quédate con Hola TV.